Y sí, me tuve que ir a Londres porque después de estar contigo lo pasé fatal. O sea, era como que quería empezar de nuevo y todo, todo me recordaba a ti. Sí, algo me comentaron, pero no sabía que yo... Tranquilos, no pude ver que no estabas tan enamorado de mí como yo de ti. No, no, sí que lo estaba. No sé qué me ocurre, que cada vez que empiece a importarme algo parece que acabo destruyéndolo o apartando de mi vida. Bueno, ya está. O sea, ya estoy aquí, tengo trabajo nuevo y me jodas en tu inglés. ¡Capullo! Te he echado de menos. Lo pasábamos bien. Anda, ven aquí, dame un abrazo. Adri, ¿nos vamos ya? Sí, 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 ya nos vamos. Perdona, Tonina, te presento a... Bruno, es mi novio. Sí, nos conocimos en Londres y bueno... Encantado. Yo me voy para adentro, que si no mis amigos van a dejar el Barseco sin mí. Ya te va, ¿eh? Ya te va, ¿eh? CC por Antarctica Films Argentina